Yo soñaba en poseerte y al desearlo te temía Despertabas en mis brazos y sentía que eras mía Te recuerdo como eras y te siento tan distante Si encontrara en ti un motivo volvería a ser tu amante Mía, tan solo mía Como recuerdo vida aquellos días Tuyo, tan solo tuyo Yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Quién te va a creer? ¿A dónde irás mujer? ¿Quién me robará tu cuerpo y tu alma? ¿Quién? ¿Y ahora qué? Tuyo, tan solo tuyo Yo sigo siendo tuyo todavía El color de tu paisaje Cuando mi memoria asoma Busco mi mía con locura Tus rincones y tu aroma Mía, tan solo mía Mía, tan solo mía Como recuerdo vida aquellos días Tuyo, tan solo tuyo Yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Quién te va a creer? ¿A dónde irás mujer? ¿Quién me robará tu cuerpo y tu alma? ¿Quién? ¿Y ahora qué? Tuyo, tan solo tuyo Yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Quién te va a creer? 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 ¿Quién te va a creer?